Hola, te creo avisar que acabamos de activar una campaña con descuentos por compra por pack. Tenemos packs de 3 unidades con 10% descuento y packs con 6 unidades con 40% descuento. No pierdas esta tremenda oportunidad de comprar tus vitaminas y minerales para todo el año. Y recuerda siempre que son sin celulosa, sin talco, sin colorante, sin lactosa y sin azúcares. Aprovecha de pagar en 12 cuotas precio contado sin intereses. Ingresa en www.metodogres.com Tienda y encuentra toda nuestra tienda con descuentos de hasta un 40% y despacho incluido. No te pierdas esta tremenda oportunidad. Que tengas un excelente día. Saludos desde el sur.